Hola, buenas. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Luigi? ¿Cómo estamos, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Todos en Europa? Bien, bien. Un saludo aquí de Nueva York. Bienvenido otra vez a otro capítulo de Ibarra Exchange, donde es muy especial porque vamos a enfocarnos en un tema que no se habla mucho, que es el Talk en Adolescentes. Entonces, un placer estar aquí contigo. La verdad que sí, Luigi. Encantado. Encantado de hacer esta serie de vídeos domingo tras domingo contigo y compartir información tanto de la parte biológica y de neurociencias como de todo el enfoque cognitivo-conductual en la población en general, ¿no? Y el día de hoy el tema que nos va a ocupar es Talk en Adolescentes o OCD en Teenagers, ¿no? Es cierto, feliz Día del Padre, que no se celebra en Venezuela. Aquí en España es el 19 de marzo, ¿no? Sí, sí. Aquí es otra fecha. Gracias. Venga. Feliz Día del Padre. ¿Por qué no se habla tanto del Talk en Adolescentes, para empezar? ¿Por qué no, ni siquiera se sabe que un adolescente es capaz de sufrir el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad? Sí, definitivamente el Talk sigue siendo un trastorno, primero, muy desconocido, ¿no? Dentro de la población mundial. En segundo lugar, infradiagnosticado. El Talk suele confundirse con otros trastornos o con otros desórdenes mentales, como por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, GAD, como por ejemplo, trastorno de estrés postraumático, cuando un afectado niño, incluso adolescente, va a su primera consulta con el psicólogo, a varios psicólogos, lo primero que dicen, bueno, es un trastorno de ansiedad. O es algo propio de la etapa, ¿no? De la adolescencia, de la pubertad, es algo propio de la niñez, de la etapa en el colegio donde se encuentra. Y nada más le voy a la realidad porque esto definitivamente es una batería de síntomas que atacan muy intensamente a la persona a quien lo sufre y es algo muy concreto. Es decir, el contenido de los pensamientos no determina la gravedad de los síntomas, sino que son obsesiones al fin y al cabo. Tienen pensamientos recurrentes y tienen nombre de apellido. Se llama trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, todo eso hace que se dificulte el diagnóstico, ¿no? Estamos en el 2020. En el 2020, uno le escribe a alguien por Facebook, te responden por Instagram, publicas algo en Twitter y te envían un email, respondes a ese email y te escriben de otro Outlook, del email profesional, visitas la página web y está linkeado con el YouTube, vas al YouTube y te escriben por WhatsApp. Hay demasiada tecnología en el 2020 comparado con 1995, con hace 25 años. Ahora tienes aparato tras aparato tras aparato y en cada aparato tienes app tras app tras app y hay apps como Netflix donde es un universo. Puedes, a partir de ahora, no por hacerle publicidad a Netflix, pero puedes a partir de ahora pasar el resto de tu vida viendo Netflix y no, o sea, tiempo hay, porque siempre hay series. ¿Cómo crees tú que es diferente una persona sufriendo, un adolescente sufriendo trastorno obsesivo-compulsivo en el 2020 comparado con 1995? Si simplemente estás en un aparato, todo. ¿Es posible tener rituales y perderte dentro de estos apps? ¿Dentro de esta tecnología? Sí, yo pienso que la tecnología, verás, definitivamente cambia, ha cambiado y continuará cambiando el mundo. La tecnología ha llegado para quedarse, ¿no? Y con respecto a los afectados con TOC, a muchos, muchos, cientos y miles de afectados con TOC, la tecnología lo ha acercado al tratamiento adecuado, porque como te hubieras dicho, hace 25 años prácticamente era algún libro, si es que había con suerte, algún psicólogo especialista, en esa época, de los comienzos prácticamente que había, pero claro, no estaba tan desarrollada la tecnología. Entonces, claro, el tiempo entre que la persona tenía los síntomas o empezaba a experimentar los síntomas hasta llegar a un especialista era muy largo, normalmente por encima de 10 años. La media sigue siendo larga, entre 7 y 10 años, sin embargo, por lo menos en 5 Alejandri Barra, y estoy seguro también en muchas consultas especializadas, se ha logrado cada vez recortar más el tiempo. ¿Por qué? Porque precisamente hay un correo electrónico en mi mano, o hay una aplicación, por ejemplo, o hay un canal de YouTube, como esto que nosotros hacemos, entre otras cosas, ¿no? Y como mi canal de YouTube, donde semana tras semana grabo vídeos para educar, informar y compartir información, ¿no? Con toda la población en general. Y eso, definitivamente, hace que el afectado identifique los síntomas, se ponga en tratamiento más rápido, y eso ha sido algo positivo. Es decir, la tecnología hay que también filtrarla y saber utilizarla. Google, por ejemplo, Google puede acercar a muchos afectados a recuperarse, pero hay un momento que Google ya forma parte de unas compulsiones. Siempre digo, Google deja de ayudar, o sea, Google te ayuda hasta el momento que deja de ayudarte. Y en el momento que ya tú has encontrado al especialista, Google ya no te ayuda. Google ya, de alguna forma, refuerza tus compulsiones, ¿no? Entonces, hay que saber utilizar la tecnología y yo creo que, mira, hoy que estamos tocando el tema de niños y adolescentes, yo recibo correos a diario de chicos por debajo de los 18 años, entre los 14 y los 17 años, que ellos mismos me contactan porque han visto un vídeo por YouTube y ellos mismos a través de su teléfono móvil contactan con el psicólogo Alejandro Ibarra, que ni siquiera sus padres saben lo que tiene o por lo que está pasando y quiero recibir ayuda. Por supuesto, hay que hacer todo esto con un consentimiento informado o a través de los padres y representantes del menor de edad, pero es el acceso que tiene, en este caso, el menor que cuando hacemos toda la gestión de la cita a través de los padres y representantes, pues muchos de ellos, por supuesto, han logrado estar y empezar el tratamiento adecuado y, por supuesto, han podido recuperarse. De hecho, la semana pasada vi un chico de aquí, de una provincia de Madrid concretamente, con una de mis compañeras y este chico tiene 16 años. La primera vez que él escribió, me escribió directamente a mí. Le dije, dile a tu padre que me llames. El padre me llamó, me dice, mira, mi hijo me dice que tiene esto. Es así. Eso nunca hubiera pasado en 1995. Claro, eso hace 25 años no era viable, ¿no? Y creo que es una parte positiva. Sin llegar al abuso, por supuesto, pero el uso de esta tecnología sí realmente ha ayudado a personas con toques, identificados síntomas y ponerse en el tratamiento correcto. Me gusta cómo, Ale, eres bastante defensor de la tecnología. Hablando de la tecnología disruptiva en un trastorno disruptivo con pensamientos disruptivos, te hice una pregunta de cómo puede empeorar los rituales y dices, bueno, la tecnología es un arma de doble filo. En muchos casos, aparte de la telesalud y aparte de la gran información y contenido en estos apps, en estos dispositivos, también está la facilidad de un adolescente contactar a un psicólogo, aprender de su propia enfermedad, entender que es muy diferente a otro trastorno de ansiedad o hasta la misma pubertad, la misma ansiedad del adolescente que sufre, el miedo constante que tienen a tener en un cerebro, siendo completamente del punto de vista neurocientífico, que no está desarrollado por completo, ni siquiera a los 21, sigue habiendo plasticidad por el resto de tu vida. Pero tú dices que la tecnología los ha ayudado, ¿ok? Es un arma de doble filo, pero en el caso de los, la, o sea, en la parte positiva los ha ayudado, los ha acercado a ti, se pueden comunicar, pero pueden tener, háblame de un paciente, del típico paciente adolescente de todo. ¿Cómo puede tener un ritual? ¿Cuáles son sus pensamientos disruptivos? ¿Qué hace el doctor Google por ello? ¿Qué tanto chequee...? ¿Cuánto puede ser el screen time de una persona con trastorno asesivo compulsivo? Horas, horas, horas. Puede estar horas googleando, puede estar horas comprobando, puede estar horas informándose. ¿Por qué? Porque muchas veces forman parte de los síntomas. Yo, como tú bien has dicho, soy un defensor no solo de la tecnología, sino siempre intento buscar la parte positiva de todo esto, porque la tienes. Es decir, un afectado con todo puede llegar a recuperarse, puede llegar a tener una vida muy, muy óptima. En algunos casos, o en muchos casos, hay una remisión total de los síntomas. Entonces, claro, siempre, vale, siempre soy un defensor de todo esto y de un punto de vista positivo. Ahora, con respecto al aprendimiento que tú me haces, es decir, un afectado con TOC, ¿vale? Adolescente o adulto, pero estamos centrando en los adolescentes. Puede pasar horas buscando información en los TOC, por ejemplo, de orientación sexual, HOCD, que es el TOC de homosexualidad. Y puede estar horas buscando a través de foros, a través de páginas web, a través de, muchas veces, páginas web no especializadas e información general para ver si o soy gay o soy lesbiana y realmente ni es gay ni es lesbiana. Es un problema, es un trastorno obsesivo-concursivo de tipo orientación sexual o de tipo homosexual. Entonces, claro, el intentar reasegurar a través de Google para ver si soy. Es decir, si me vienen pensamientos a la idea, buscan en Google, de esta forma. Si me vienen pensamientos a la idea frecuentes de que me gustan los chicos y yo soy chico, es que soy gay y le salen 25 páginas distintas. Eso es compulsión, porque estoy constantemente buscando una información para calmar la ansiedad que me genera el propio pensamiento. Por supuesto que eso es dañino. Es dañino porque es una forma de reaseguración que es la compulsión más dañina que existe. Esa sería un poco la parte negativa porque en ese caso refuerza la obsesión. Claro, pero al mismo tiempo, como de con el especialista, lo acerca al tratamiento adecuado. ¿Me entiendes? Entonces, claro, vamos a... Y así como buscan la orientación sexual, también algo que se habla mucho en los adolescentes es que el sexo, el género es fluido. Hay gente que biológicamente hay dos géneros, pero hay personas que dicen no, la biología es cero, el género es fluido. Hay infinitas cantidades de géneros entre hombre y mujer o más allá de hombre o mujer. Y esa sería otra parte de la orientación sexual, el constante buscar y reafirmación para calmar esa compulsión. Exactamente. Al final es buscar información para calmar, ¿me entiendes? Para bajar el nivel de ansiedad del propio pensamiento. Y como ejemplo como ese hay muchos a través de comprobaciones también para ver si lo que tengo es top o no, un top de daño, por ejemplo. Me llegan ideas, imágenes desagradables de hacerle daño a otras personas. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que me ocurre? Entonces, todo eso está en Google. Todo eso obviamente es de forma compulsiva. Esa es la parte negativa. Por eso es que decimos que Google te ayuda hasta que deja de ayudarte porque Google debe saber utilizarlo, pero Google tampoco es ni médico, ni psicólogo especialista, ni psiquiatra, ni absolutamente nada. No puedes elaborar, hacer un diagnóstico fehaciente, adecuado o correcto a través de Google. Muchas veces me escriben correo. Tengo esto y esto. Esto, esto, no lo sé. Yo no puedo hacer un diagnóstico a través de un correo electrónico o a través de una información muy vaga que yo tenga del afectado. Necesito saber la evolución, necesito saber los síntomas, necesito saber un poco el historial, necesito saber cuándo empieza esto y cómo. Los síntomas actuales son muy importantes. Si hay antecedentes, TOC, por ejemplo, los síntomas presentes, cómo llega, cuándo, de qué forma, edad del paciente. Son muchas las interrogantes que no se pueden responder a través del correo electrónico. Pero la buena noticia es que TOC es uno de esos trastornos con que en una primera sesión el psicólogo puede dar y dar el diagnóstico. Hay trastornos como los de personalidad, narcisista, antisocial, o ciertos trastornos depresivos que no se sabe si son distimia o major depressive disorder o algún tipo de bipolar ciclotimia que pueden tardar hasta más de dos sesiones en el psicólogo por fin dar con el diagnóstico. Si es que tiene de verdad el trastorno y no una especie de combinación. Hablemos de los adolescentes, primero de las chicas y después de los chicos. Las chicas, ¿cómo un psicólogo puede, qué rasgos hay para entender cuando una chica no está sufriendo de un trastorno alimenticio como anorexia que pasa extremadamente, pueden pasar varias horas del día viéndose el cuerpo o lo que se llama el body dystemia disorder, donde pueden pasar horas viendo cada parte de su cara, cada parte, cada ángulo, inventándose que son menos atractivas o un poco más de mayor figura de lo que son. ¿Cómo un psicólogo puede dar y decir, esto es TOC o esto es body disorder o anorexia? Sí, lo primero hay que hacer un diagnóstico diferenciado. También hay que tomar en cuenta que hay una parte de la población TOC que tienen comorbilidad con otros trastornos o otro trastorno de ansiedad o hay una parte que se llama, y los especialistas nos formamos en trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados. Estos trastornos relacionados pueden ser dermatilomanía, puede ser tricotilomanía, puede ser otro trastorno que no es exactamente TOC, pero es relacionado al trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, claro, hay una parte de la población que sufre no solamente TOC, sino trastorno de conducta alimentaria o cualquier otro tipo de trastorno. Además, el trastorno de personalidad, por supuesto. Entonces, a la hora de hacer el diagnóstico hay que hacer diagnósticos diferenciales. Si lo que tiene solamente es TOC, si lo que tiene es un tipo de TOC, normalmente tienen un tipo y varios subtipos, y si hay una comorbilidad con otro trastorno de ansiedad o con cualquier otro trastorno de conducta alimentaria, o trastorno de personalidad o cualquier otro tipo de trastorno. Siempre el TOC va a prevalecer en cuanto a qué? En cuanto a duración, intensidad y frecuencia de los síntomas. Duración, el tiempo que dura, los pensamientos en la mente, la intensidad, el nivel de malestar que genera y la frecuencia, el número de veces que llega la idea a lo largo del día en la mente del afectado o en la persona que lo sufre. Esa duración, intensidad y frecuencia de estos síntomas y la forma como llega es lo que hace determinar que es trastorno obsesivo-compulsivo y no es un trastorno comórbido como un trastorno de conducta alimentaria, porque la presentación clínica es distinta. Puede ser similar, pero hay diferencias, por eso se llama diagnóstico diferencial, porque normalmente hay ciertas diferencias que son a veces mínimas y otras veces son un poquito más acentuadas en diferentes trastornos. Duración, intensidad y frecuencia. Estamos hablando del factor tiempo, ¿ok? Entiendo que estás diciendo también que es la parte de cómo afecta a la persona, pero eso es más, ya es auto, o sea, en el adolescente, digamos, cambiamos el tema a los chicos. Un adolescente que, tú dices, duración, intensidad, frecuencia, que pasa cinco horas al día jugando fútbol, no con, antes de la práctica, durante la práctica, el partido, después del partido se queda pateando el balón hacia el arco 100 veces hasta que lo haga 15 veces seguidas y no se va a mover de ahí hasta que eso pase, son las 11 y media de la noche y todavía está pateando. Un adolescente que toca guitarra, ok, y que se quiere aprender canciones y canciones y canciones y pasa literalmente desde que sale de la escuela hasta el amanecer del otro día que va a la escuela tocando la guitarra. Un adolescente, hombre, que no hay otra forma de decirlo, que se masturba, que se masturba horas y horas y horas, ¿ok? ¿Cómo el factor tiempo puede decir que ese paciente, ese adolescente o no está viviendo la pubertad o no tiene otro trastorno no TOC o tiene TOC? Si simplemente por duración, intensidad y frecuencia pasa horas jugando fútbol, masturbándose o tocando guitarra. Muy buena pregunta, Luigi, porque esta pregunta definitivamente puede aclarar el concepto a muchas personas que sufren silencio y que no saben lo que les ocurre. Y cuando hablamos de intensidad, la intensidad es el nivel de malestar. El malestar es la clave, es la diferencia. La persona que patea 100 veces un arco no siente malestar. No siente ese malestar tan intenso del 0 al 10, logrando una escala de 10 cuando el malestar es muy intenso, como una persona que sufre TOC. Una persona que sufre TOC del malestar es muy, muy, muy intenso, además de duración y frecuencia. Entonces, normalmente el malestar es la diferencia. Por eso se hace un diagnóstico diferencial. Insisto, una cosa muy importante, Luigi, porque es muy importante aclarar el concepto en lugar de crear más confusión. ¿Por qué? Porque en la población puede decir, bueno, lo que ellos están hablando es que si yo me masturbo tanto tiempo, esto no quiere decir que es TOC. Bueno, puede ser que sea TOC, porque puede ser una conducta compulsiva de un problema, en este caso, de un tipo de TOC de orientación sexual o de un TOC de homosexualidad. Entonces, es muy importante, por eso a mí me gusta siempre dar la información muy clara, muy sencilla. Duración, intensidad y frecuencia, duración, intensidad y frecuencia. No tiene dos lecturas. Nivel de intensidad y malestar es nivel de intensidad y malestar. Cuando hablamos de intensidad, tú estás diciendo que es el malestar. Yo pensé intensidad que es el nivel, como lo vemos en la parte neuronal, el nivel, las veces que lo hacen en un determinado ciclo. O sea, no es lo mismo patear el balón a la cancha 100 veces en 15 minutos que 30 veces en 15 minutos. Claro, o 150 veces y tener que hacerlo para contrarrestar un efecto del pensamiento y, además, te dé mucho malestar, que son dos cosas diferentes. Entonces, es muy importante, por eso, aclarar los conceptos para no crear más confusión, porque se trata además de ayudar a la población en general, no crearles más confusión. Pero es muy fácil confundirse. Y siento que la población tiene derecho a confundirse, porque estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, donde tienes pensamientos disruptivos y las compulsiones, las acciones para aliviar el estrés de esos pensamientos. Cuando estás diciendo aliviar el estrés, estás diciendo automáticamente, o ese es el mensaje que la gente se confunde, que al aliviar el estrés estás creando una generación positiva, que equivale a creación de endorfinas, que equivale a bienestar, que equivale a me siento bien. Por eso es difícil entender, desde el punto de vista neurocientífico, cómo un adolescente haciendo, en el caso del hombre, tocar la guitarra, jugar deporte bastantes horas al día, eso crea endorfina, crea más ejacular, crea endorfinas, crea un nivel de bienestar. Sí, no, en este caso la clave es el nivel de malestar. Una persona que, como el ejemplo que tú has puesto, cuando hace rituales, lo sufre. La persona está atrapada mentalmente o motoramente, físicamente, haciendo esas conductas compulsivas. No lo disfruta, no lo disfruta porque es estar atrapado haciendo algo, comprobando una puerta, cerrando un grifo, comprobando una ventana, sabiendo que no debes hacerlo, pero no puedes zafarte o librarte de esa convulsiva en ese momento. No es agradable para nada. Entonces, esa es una diferencia que es clave en todo esto. Cuando ya no es el final de la acción sentirse bien, sino simplemente tratar de salir de la cárcel, tratar de salir del laberinto en el que ellos están. ¿Qué dicen los padres? ¿Qué dicen los padres de los adolescentes en tu caso, en tus experiencias? Cuando tratas a un chico con top, con EPR, el padre está ahí. ¿Qué tan involucrados los padres están o deberían estar o están muy involucrados? Sí, cuando hablamos de familia, hay dos conceptos, bueno, hay muchos conceptos de familia, pero hay dos conceptos que son claves. Familias que colaboran o familias que sabotean la terapia. Si nos encontramos con familias colaboradoras, entonces este tipo de familias las incluimos en la terapia, los últimos, por lo menos en nuestra consulta, los últimos 10 o 15 minutos de la sesión para informarles la exposición que se ha hecho, los avances que está teniendo el chico o la chica, las tareas para casa que hay que pautar. ¿En frente del adolescente? Sí, en frente del adolescente y en este caso son los últimos minutos de la consulta porque la prioridad siempre la tiene el adolescente y la tiene la exposición con prevención y respuesta que realmente es el tratamiento que va a ayudar en este caso al afectado a salir de todo esto. Entonces, si la familia sabotea y no es una familia colaboradora, entonces la información que se le da es mínima y definitivamente pues ya tenemos que limitar un poco la entrada del familiar dentro de la consulta, lo hacemos con el adolescente fuera, trabajamos únicamente con los padres o representantes y es una información mínima. ¿Por qué? Porque efectivamente, y esto es una realidad, el trastorno obsesivo-compulsivo, igual que muchos desórdenes mentales, no lo comprende todo el mundo. Hay personas todavía que no comprenden una depresión, que no saben o no comprenden porque mi hijo le da ansiedad o se ha deprimido, si mi hijo es perfecto, si mi hijo tiene una educación ejemplar y las personas nos deprimimos y a las personas nos da ansiedad y a las personas sufrimos y las personas en algún momento no queremos levantarnos de la cama por X motivo y eso es una realidad. Y en el caso del adolescente, los cambios que sufren a nivel neuronal, a nivel cortical, a nivel en cada estructura subcortical o cortical del cerebro a lo largo de la adolescencia, es muy fácil para un padre decir, mi hijo no era así, mi hija no hacía esto. Sí, un adolescente puede cambiar su conducta así porque su cerebro está cambiando completamente. Es algo, sueles escuchar esa frase mucho, diciendo, mi hijo no puede tener TOC. Hace dos semanas era el delantero que más metía goles en el equipo de Sevilla. Sí, sí, es así porque primero es muy difícil de comprender esto y también hay una negación por parte de los padres. ¿Cómo es que mi hijo ahora tiene esto? Si es un chico sobresaliente en el colegio o en el instituto, si no ha dejado de practicar deporte, bueno, pues si hay una vulnerabilidad psicológica y de alguna forma llega un disparador, empiezan las obsesiones, la persona tiene que hacer las compulsiones y rápidamente se forma un poco lo que es el trastorno en sí y esto ocurre. Entonces, por eso te comento que trabajamos con las familias para aceptar lo que le ocurra, aceptar el diagnóstico y más que siempre lo digo también y como te digo, soy un defensor de la parte positiva de todo esto porque lo dije y lo he dicho en los vídeos en directo. Cuando un familiar con respecto al afectado y porque a mi hijo y porque a mi hija te ha tocado y si te ha tocado, lo más importante es vamos a buscar la solución al problema. No es la religión, no es la influencia de las personas, no comió nada, no fue que te divorciaste. Te ha tocado, te ha tocado. Lo más importante, vamos a solucionar el problema. Frecuencia de la terapia, qué tengo que hacer, cómo, cuándo, dónde, cómo la tengo que trabajar, tiempo estimado de recuperación y vamos a ello. ¿Qué más da la causa, qué ha pasado, de dónde, cómo y qué? ¿O por qué? No, es que va a causar el TOC más en los padres, causa un TOC secundario que al final causa más ansiedad al adolescente y es el círculo vicioso de ansiedad para el adolescente de cómo cortamos este laberinto. Una última pregunta, ¿qué tanto poder tiene un adolescente en su terapeuta? Un adolescente que sufre TOC puede decirte, psicólogo Ibarra, por favor, doctor Ibarra, no quiero que mis padres sepan A, B y C, solo diles D. Bueno, sí, ahí hay una parte también, por supuesto, de ética, de profesionalidad y de compromiso con el paciente, independientemente que sea adolescente o adulto. Y hay información, por supuesto, sobre todo cuando es contenido de los pensamientos o de las obsesiones que no podemos traspasar esa línea e informar a los padres. Y eso es así, al menos que tengamos un consentimiento, en este caso, del paciente que es un menor de edad. Pero normalmente, por mi experiencia, por nuestra experiencia en 5 Alejandro Ibarra, mi equipo y yo, normalmente los adolescentes le transmiten información, incluso el contenido de los pensamientos a los padres. Me ocurre esto, tengo miedo a que la casa se prenda fuego, o tengo miedo a dejar la puerta abierta porque va a entrar un ladrón, o tengo miedo a contaminarme, o tengo miedo a hacerle daño a alguien. O sea, ellos hablan de sus pensamientos con los familiares, con el padre y la madre, e incluso a veces con los hermanos. O sea, no tienen reparo en compartir un poco el contenido de las obsesiones con las familias cercanas. Por supuesto, con nosotros los tienen que compartir sí o sí porque tenemos que exponerlo o ayudarlo a exponer a ese tipo de pensamiento. Por lo tanto, el contenido debemos saberlo. Bueno, es muy importante que los adolescentes que estén bien de esto sepan que todo está bien, así como existe el calentamiento global, el TOC en adolescentes existe. No te hace menos, no es una maldición, no eres anormal, no eres menor que nadie, simplemente es un problema y hay que buscar ayuda y para eso hay muchas fuentes. Y hay recuperación, hay recuperación. Recovery is possible, siempre lo digo. O sea, esto es posible. El adolescente se recupera. El adolescente, el niño, el adulto y el de la tercera edad. O sea, la recuperación es posible en TOC y eso es una realidad. Y lo vemos día tras día. Claro, hay que llevar a cabo un programa, hay que llevar a cabo una frecuencia, una consistencia, una forma de hacer las exposiciones muy determinadas, muy específicas, pero por supuesto la recuperación ocurre. Entonces eso es muy importante siempre porque me enfrento a algo que voy a solucionar, que por lo menos voy a hacer que esto lo controle y los síntomas remitan hasta que desaparezcan. Eso siempre, siempre hay que tenerlo claro cuando hablamos de TOC o de OCD. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos la próxima semana donde quizás haremos hasta una parte dos de este tema porque es bastante controversial, hay muchísimo contenido y hay muchísimo que aclarar para el adolescente y para los padres. Gracias, Luis. Gracias. Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Gracias.